¡Suscríbete! Del capítulo 8, la flor del reencuentro, por 5 medallas. Pasamos al volumen 2. Para conseguir el volumen 2 tendremos que luchar en el coliseo de Don Corneo, completar el desafío a Eris vs Matones de Shinra. El volumen 3 para Eris lo podremos conseguir al completar el encargo farmacéutico de urgencia en el capítulo 14 sin perder la esperanza. El volumen 4 de Eris se obtiene tras derrotar a Ruth en modo difícil, en el capítulo 8, la flor del reencuentro. El quinto volumen lo podremos conseguir, tras completar el encargo máquinas de matar en modo difícil, en el capítulo número 8. El volumen número 6 lo podremos conseguir al completar el encargo la patrulla pueril en modo difícil. Capítulo 8 El volumen número 7 lo podremos conseguir tras completar el encargo ángel de la barriada en modo difícil, Capítulo 8 El volumen 8 se consigue tras completar el encargo los monstruos del cementerio en modo difícil, en el capítulo 8. Capítulo 9 Para el volumen 9 de Eris tendremos que derrotar al jefe casa infernal en modo difícil, del capítulo 9, Distrito de la Lujuria. Capítulo 10 Para el volumen 10 tendremos que derrotar al jefe aparición suprema en modo difícil, en el capítulo 11 Malos Presagios. Capítulo 10 Para este volumen 11 de Eris tendremos que completar el desafío a Eris versus aspirantes a soldados de tercera clase en el simulador versus Shinra del capítulo 17 Huida del Caos. Capítulo 10 El volumen 12 de Eris se consigue tras derrotar al jefe cien filos en modo difícil, del capítulo 17 Huida del Caos. Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 11 Cap cigarette Cap Đây Cap Cap Enrique Cap Cap El volumen 13 de Aeris lo podremos conseguir cuando derrotemos al jefe ectocañonero en modo difícil del capítulo 17, Huida del Caos. Y el último volumen de Aeris, el 14, lo podremos conseguir al derrotar a Sephiroth en modo difícil, capítulo 18, allá donde nos lleve el destino. Como siempre chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, comentadlo, compartidlo, dejad un buen like, suscribiros al canal para más vídeos así como estos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!